Cazadores, para las mujeres que te apagan sus colores Que te apagan a mi gano, prendiste Tú me la ves algo y lo sabes Yo mi hoy ya sé qué No le dices cuentas a nadie Si me alegro, pa' que mi gana prenda los colores Si me alegro, pa' que mi gana prenda los colores Si me alegro, pa' que mi gana prenda los colores Que se me pague, que lo que viene es pa' que le den Pa' que te dice que tú no te vas a quitar Aunque me viste que mis peles han llevado Aunque te dejen ya sale vacilando Mi gana no pareja en el cualquier Que mi gana prenda los colores Que mi gana prenda los colores Dejando los colores No me viste que mi gana prenda los colores No me viste que mi gana prenda los colores No me viste que mi gana prenda los colores